Nació en Madrid en 1989 en el seno de una familia con clara vocación artística. Su padre, Tomás Garrido, es compositor y director de orquesta. Y su madre, Pilar Sánchez, pintora, con apenas cuatro años tomó sus primeras clases de piano y poco después empezó a practicar ballet. Tras concluir sus estudios de secundaria se matriculó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y cursó hasta tercero de interpretación, especializándose en interpretación textual, pero tuvo que abandonar la carrera en 2010 para participar en el rodaje de la película Planes para Mañana. Este papel le valió la viznaga de plata a la Mejor Actriz de Reparto y una nominación a Mejor Actriz Revelación en los Premios Goya entre otras muchas nominaciones. Ese mismo año logró también su primer papel principal en televisión con su papel de Esther en La Pecera de Eva de Telecinco. Posteriormente centró su carrera en La Pequeña Pantalla y formó parte de los elencos de Ángelo. Demonio, 2011, Crematorio, 2011, e Imperium, 2012, regresó al cine con dos papeles secundarios en promoción Fantasma, 2012, de Javier Ruiz Caldera y El Cuerpo, 2012, Opera Prima de Oriol Paulo. En 2013 estrenó Estocolm, su actuación fue bien recibida por la crítica y le valió para ser nominada en la categoría de Mejor Actriz en los Premios Goya, en los Premios Feroz, y en los Premios Forqué. Aunque no tuvo éxito en ninguno de ellos y recibió el Premios Santior dio la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos por este papel. En 2014, de nuevo en televisión participó en la miniserie Hermanos, y rodó Las Aventuras del Capitán a la Triste aunque esta última no se estrenó hasta 2015. Desde ese mismo año, es Amelia Folk en la serie de televisión española El Ministerio del Tiempo.